El turismo interno Los destinos incluidos en esta promoción generando un movimiento económico de 10 millones de soles en las regiones noramazónicas Los destinos turísticos del norte del país como sus bellas playas, sus paisajes, costumbres y sus centros arqueológicos entre otros La convierten en un atractivo para los visitantes La ministra de comercio exterior y turismo Magali Silva presentó en la ciudad de Piura la campaña Viaja al Norte En el marco del programa Ituque Planes La campaña de promoción del turismo abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Loreto y San Martín Las metas, nos hemos trazado metas de 10%, hemos conversado con los operadores turísticos Pero creen que como ha venido creciendo el turismo tanto extranjero como interno Ellos creen que esta meta puede ser fácilmente excedida En la campaña Viaja al Norte participan 60 empresas vinculadas al turismo Quienes han presentado 70 ofertas de viajes con descuentos de hasta un 50% Además de visitar los distintos lugares turísticos que ofrece el norte de nuestro país El público también va a poder disfrutar de una variada gastronomía Ministra, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá feliz de estar en Piura Y en esta muestra que tenemos en el lanzamiento de Ituque Planes de la campaña Norte Estamos promocionando la gastronomía de todo el norte La gastronomía de la costa y la gastronomía de la selva Por lo tanto los animo a todos para que desde el día de hoy hagan la separación Ya se viene un fin de semana largo Aprovechen que la comida, el clima es maravilloso Se estima que unas 18 mil personas se movilizarán a los destinos promocionados Beneficiando así al desarrollo de las regiones del norte del país Creo que es importante que esta articulación que se está generando Nos va a permitir como región en tres meses poder tener de entre 10 a 12 mil turistas Aquí en la región de Piura y en general en la macro región norte En el evento promocional se exhibió además la orfebrería piurana Con esta cerámica, joyas de filigrana y tejidos artesanos de chulucanas y catacaos Ganaron el premio Grandes Maestro de la Artesanía Piurana El alegre baile del norte también estuvo presente en este evento Del norte, pues el norte tiene lo suyo Tú tienes mucho del norte además Norteña de nacimiento, bueno pero que maravilla porque se viene además descentralizando destinos turísticos Sí, está bien que se promueve el turismo interno en diferentes partes de nuestro país